Hola, soy Natalia Campos y para mí es un privilegio ser parte del Congreso de Oradores 2013. Hoy me toca orar con el Salmo 101, un Salmo muy especial porque David se ha derretado a vivir una vida íntegra, una vida intachable. El versículo 2 es muy especial porque dice, tendré cuidado de llevar una vida intachable, ¿cuándo vendrás a ayudarme? Viviré con integridad en mi propio hogar. Y es David realmente diciéndole a Dios, ayúdame, ayúdame a vivir una vida íntegra, una vida conforme a tu corazón. Yo quiero vivir intachablemente en el interior de mi hogar, donde nadie me ve, donde es más difícil. Porque ahí es donde es probado nuestro corazón, pero el pie es su ayuda y necesitamos su ayuda para vivir sus caminos. Por eso hoy quiero que oremos para que Dios nos ayude a vivir conforme a su corazón. Gracias Dios porque tú nos ayudas, porque tú nos tomas de tus manos, porque tú nos abrazas, porque tú conduces nuestro caminar. Ayúdanos a vivir en integridad, ayúdanos a vivir conforme a tu corazón, que todos podamos agradarte, sacar una sonrisa de tu vida. Gracias porque eres bueno, porque eres fiel. Y oramos porque este congreso sea de bendición, sea el refrigerio para todos los que vamos a estar allí orando y recibiendo un poco de todo lo que tú tienes en este tiempo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.